Música A poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti bella señora, de tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti bella señora, háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio y llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Música A mi paraíso perdido, no puedo ver en ti Y lo sé, no tienes nombre ni apellido, si dejarás va a tu destino Háblame de ti bella señora, de tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti bella señora, vella como una escultura, señora solitaria Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria, señora solitaria, no puedo ver en ti ¿Cómo tal hoy, eh?